Lo siento mucho, no puedo complacerlos La vida es mía y yo hago lo que quiera Si soy borracho me gasto lo que tengo No estoy pidiendo a nadie que me mantenga Si soy borracho me gasto lo que tengo No estoy pidiendo a nadie que me mantenga Vivan lo suyo y yo lo mío Y así se evitan sufrir sin un motivo No se preocupen por mal ajeno Y así mi vida yo la digo muy bueno Pa' que no sufran es muy sencillo Lo que me gasto lo saco de mi bolsillo Rodolfo Gómez Y que sufran los envidiosos Julián Tavares Y por eso soy el rey de copas Si entre las copas yo me la paso Soy vagabundo y por eso no me caso Por lo que digan yo no me afano Si me la gasto yo mismo me la gano Por lo que digan yo no me afano Si me la gasto yo no me afano Si me la gasto yo mismo me la gano No se preocupen por mal ajeno Y así mi vida yo la digo muy bueno Pa' que no sufran es muy sencillo Lo que me gasto lo saco de mi bolsillo Vivan lo suyo Vivan lo suyo Y yo lo mío Y así se evitan sufrir sin un motivo No se preocupen por mal ajeno Y así mi vida yo la digo muy bueno Pa' que no sufran es muy sencillo Lo que me gasto lo saco de mi bolsillo